Decenas de trabajadores de la limpieza aquí en Denver se unieron a compañeros suyos de Houston, Texas, quienes se encuentran en huelga por diferencias laborales. Según los manifestantes, los trabajadores de Denver han unido fuerzas con sus colegas de Texas, ya que esos empleados llevan cuatro semanas en huelga sin lograr un acuerdo justo de compensación y beneficios. Los trabajadores de Denver evitaron irse a huelga hace unas semanas al lograr un acuerdo de último minuto.